¡Bienvenido a Jurassic Park! El cine y nuestra sociedad bien merecen una nueva entrega. Hace 15 años no sabíamos lo que era Google, nos explica Chris Pratt, uno de los protagonistas. El mundo ha cambiado mucho en poco tiempo. Esta es una historia muy relevante ahora. Ha cambiado la tecnología genética, nos asegura Chris Pratt, Dallas Howard. Antes los científicos trabajaban para los gobiernos o universidades. Ahora el poder lo tienen las compañías privadas. Pues en esta nueva entrega hay un nuevo parque donde el hombre, con el fin de ganar dinero, vuelve a jugar a ser dios. Hawaii y New Orleans han sido los escenarios de un rodaje donde como nos enseñan se cuida hasta el más mínimo detalle. Desde vehículos creados es proceso para la película hasta todo lo que usan sus personajes. Me siento como un general de generales. Tengo a centenares de gente brillante trabajando conmigo, nos asegura Colin Trevorrow, el guionista y director. En estudios tan salvajes como este de Nueva Orleans, ha vuelto a la vida la saga de dinosaurios más famosa de la historia del cine. Jurassic World vuelve a mezclar efectos visuales espectaculares y muchas aventuras con el sello de Steven Spielberg. It's killing for sport. Jurassic World se estrena el 12 de junio. Así funciona. Y ya más que previsible no se descarta una nueva tecnología cargada de dinosaurios. We're going after it. With everything we got. ... Moot al hotel! ... Gracias.